Con la flor del saco anjoche un rosario voy a hacer para dártelo en la noche que me entregues tu querer Morenita de su tiaba, pelo liso, piel, café Dame un beso de aceituna, hoy que grande está la luna y ando el cotón al revés Si tu oído tiene cera, déjame besar si quiera tu corazón de papel Es mi camarote de patas de ocote, de luz un candil y en la cabecera por mesa de noche entero un barril De almohada abramante, de esas quintaleras llenas de acerrín Así somos los amantes, todo bueno y sin dinero cuidadosos hasta el fin Si venís, venís ligero, que a la vuelta del potrero esperando están por mí Un millón de remolinos no podrían detener Que transite aquel camino que conduce a tu querer Morenita de su tiaba, date prisa pa' venir Que ya tanto te he esperado, deja todo con candado Venite mujer aquí Que en mi rancho frijol sobra, vos pones la mano de obra Yo el calzón sobre el barril Es mi camarote de patas de ocote, de luz un candil Y en la cabecera por mesa de noche entero un barril De almohada abramante, de esas quintaleras llenas de acerrín Así somos los amantes, todo bueno y sin dinero Cuidadosos hasta el fin Si venís, venís ligero, que a la vuelta del potrero Esperando están por mí Si venís, venís ligero, que a la vuelta del potrero Esperando están por mí